There was an idea Y ya, sin nada más que añadir, comenzamos X-Force se centrará en la dinámica entre Deadpool, Cable y Domino Ya sabemos que esta película será la tercera entrega de Deadpool Pero al tener estos personajes, pues pasará a llamarse X-Force Por otro lado, relacionado con X-Men Dark Phoenix Se nos ha dicho que tratará de los vínculos entre los mutantes Al menos según Evan Peters, quien interpreta a Quicksilver en estas películas Por cierto, también hace referencia a las relaciones que rodearán a Jean Grey y Phoenix Noah Halley, esta es una noticia que me ha hecho rir bastante Tendría ya casi terminado el guión de Doctor Doom Pero no hay planes a corto plazo Yo esto sinceramente no pensaba que iba a llegar tan lejos Pero al parecer ya esta persona casi tiene terminado el guión O sea, es algo de lo cual yo, desde mi punto de vista No quiero ver una película de Doctor Doom en solitario Además, fuera del UCM, fuera de todo el universo mutante que conocemos Fuera de todo, es una película independiente Que no tiene nada que ver, sin Cuatro Fantásticos Obviamente, entonces, no sé cómo irán No sé qué pretenden hacer con esta nueva película Al menos, Sony, pues tiene como su propio universo Tiene sus películas ya programadas, muchos personajes Pero el tema de los Cuatro Fantásticos hasta dentro de mucho tiempo No lo vamos a volver a ver Y tener una película de Doctor Doom, no sé Lo veo un poco extraño, la verdad Hailey Atwell, actriz que interpreta a la gente Carter A Peggy Carter en el universo cinematográfico de Marvel Ha hablado sobre su posible regreso Ya que dice que sí, que es posible que en un futuro pueda volver Ya sea modo de flashback, etcétera Aunque no le gustaría tanto y prefiere continuar por otro camino Según ella, todo este género de superhéroes Pues tiene tantas facetas que es como Alguna vez morirá alguien O siempre tiene que regresar O sea, alguno ya se va a ir para siempre Así que por esa parte sí que le tengo que dar la razón a Hailey Atwell Su personaje está bien Además la actriz no lo hace mal Pero sí que es verdad que verla una y otra vez Es como va a aparecer siempre Black Panther gana el premio al mejor trailer En los Golden Trailer Awards Evento que se realizó el pasado jueves Y más concretamente ganó el premio al mejor trailer de género de acción Capitano Marvel terminará su rodaje en las próximas semanas Y hablando de rodajes Estaría previsto que el de la secuela de Spider-Man Homecoming Termine en diciembre de este año Guardianes de la Galaxia Vol. 3 Será algo más compleja que las anteriores Y no me extraña Las otras dos entregas no tenían nada que ver Con el universo cinematográfico de Marvel Me refiero a que no hacía falta verte Las otras películas de los Vengadores, etcétera Para saber quiénes son los guardianes Para ver esa película directamente Esas dos películas Las podías ver como si fuesen independientes Pero después de Infinity War y Vengadores 4 Para quedar reflejadas todas las consecuencias Por esa parte sí que sería algo diferente A todo esto James Gunn El director y guionista de esta misma película Y de sus otras dos entregas Está revisando ya el guión de esta tercera Se ha confirmado finalmente Que la película Ant-Man and the Wasp Se ha terminado totalmente Y ya estamos a menos de un mes del estreno Por lo demás tenemos todos estos posters individuales Que están muy guapos Algunas cosillas sobre Infinity War Película, película que aún Que aún no ha visto Haley Atwell Los directores de la película Han defendido la decisión de Peter Quill Una decisión que muchas personas han criticado Incluso se han metido con el actor Cosa que sinceramente no entiendo El actor no tiene nada que ver Con el personaje, ¿vale? Está interpretando un papel Es una película fin y al cabo No nos vamos a creer que existe de verdad Un alienígena que reúne seis piedras Para acabar con medio universo Uno de los directores Joe Russo Ha dicho lo siguiente acerca de todo esto Su madre, la madre de Star-Lord me refiero Se estaba muriendo de cáncer Cuando fue secuestrado por unos piratas A los diez años Fue criado entre ellos Tuvo que matar a su padre Para vengar la muerte de su madre Su novia de quien estaba enamorada Había sido asesinada Por otra figura paternal corrupta Toma una decisión muy emocional Y si lo vemos desde esa perspectiva De la forma en la que lo explican Pues tiene sentido Dave Bautista Actor que interpreta a Drax Confirma que el propio James Gunn Escribió la escena de Drax En la que dice que ha conseguido La capacidad para hacerse invisible al ojo Mítica escena Por último, antes de pasar a Vengadores 4 Tenemos la confirmación de que el final De Infinity War no afectará A las series de Marvel Dicho por Jeff Loeb El presidente de Marvel Televisión Según él, todo lo que viene relacionado Con las series de televisión Tanto de Netflix como de ABC Más concretamente Agents of S.H.I.E.L.D. Pues tendrá lugar antes del chasqueo de dedos ¿Vale? Antes de los acontecimientos de Infinity War Esto pues tampoco me convence En Agents of S.H.I.E.L.D. Al final hay una referencia a Thanos O sea, está ocurriendo a la vez Que ocurre Infinity War Así que eso de que va a ocurrir Antes del chasqueo de dedos La próxima temporada Pues no me lo termino de creer Yo sigo pensando que al menos Con Agents of S.H.I.E.L.D. Van a mantener las conexiones Va a haber algo relacionado con eso Pero con las demás Me refiero a Netflix Pues no Es una pena Pero no Y hablando del final de Infinity War Esto ya es lo último El actor Jeff Goldblum Que interpreta al gran maestro En Thor Ragnarok Que además ha anunciado Una escena entre su personaje Y su hermano En el UCM El coleccionista Ha revelado el destino De su carismático personaje Y es que no ha muerto Lo que ha dicho es lo siguiente El gran maestro Es más superhéroe Que todos juntos No puedes matarme Soy como un vampiro No tengo vida Y puedo matar a la gente Observándolos O puedo resucitarlos Simplemente mirándolos Y pensando en ellos Puedo hacer de todo Siendo capaz de hacer todo eso Todo lo que quiero hacer Es jugar a juegos Realmente estoy en todas partes Y en ninguna parte Vengadores 4 Han salido unos artes promocionales Que son los que estáis viendo en pantalla Pero ahora os voy a comentar Cuáles son verdaderos Y cuáles son fake De verdadero solo hay uno Que es este que veis en pantalla Al menos por ahora No incluyo el de Thanos Porque no estoy convencido Además hay mucha gente Que está diciendo Que si es falso Que si esto tiene que ver Con algunos cromos De no sé dónde Vale No me he enterado mucho La verdad Cada página dice una cosa distinta Entonces es raro La primera imagen Si que tiene toda la pinta De ser auténtica Pero esta está en el aire No sabemos aún con certeza Las que sí Que son falsas 100% Son estas de visión Del visión blanco y negro Del cual se estaba diciendo Que se iba a resucitar Y esto Pues está claro que es falso Básicamente porque Ya hay imágenes Vale Ya hay imágenes Con esta pose Ya hay imágenes De esta visión en color Y básicamente Lo que tienen que hacer Es ponerlo en blanco y negro Y ya está Tampoco tiene mucho trabajo Y con todo el secretismo que hay Como ya he comentado En otros vídeos El tema de Marvel Studios Y demás No van a revelar Ni van a filtrar Algo tan importante como esto Como la resurrección De un personaje que ha muerto Hablando ya acerca del rodaje Volverá este venano Vale Para pulir algunas escenas Terminarlas y demás En relación a todo esto El actor Jeremy Renner Quien interpreta Ojo de Halcón Ha explicado las complicaciones Que tuvo Y es que Rodó escenas Con los dos brazos rotos O sea impresionante Es un auténtico vengador Para terminar el vídeo de hoy Sobre el futuro de Marvel Studios Es que Kevin Feige El presidente de Marvel Studios Ha avanzado nuevas encarnaciones Para personajes establecidos Películas futuras De personajes que ya tenemos Con su propio desarrollo Y nuevos personajes Característicos de los cómics Y muy famosos Que serán introducidos En el UCM Así que tranquilos Porque vamos a tener Marvel Studios Para mucho tiempo Incluso Benedict Cumberbatch Sigue con muchas ganas De seguir interpretando En un futuro Y al menos durante mucho tiempo A Doctor Strange Un saludo para Saibot de Rea Su comentario fue el ganador Del vídeo anterior Ahora si queréis recibir un saludo En el próximo vídeo Me tendréis que poner En los comentarios Cuando creéis que va a haber Highly Adwell Infinity War Pues bueno Hasta aquí ha llegado el vídeo Como siempre Si os ha gustado Dadle a like Y apoyadlo Que eso siempre se agradece muchísimo Compartidlo con vuestros amigos Para que los vídeos Lleguen a mucha más personas Y así siga creciendo Cada vez más el canal Suscribiros Activa las notificaciones Y seguidme en mis redes sociales Para mucho más Un saludo Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!